¡Tremendo! Me da todo el sol así en la cara. ¡Uuuh! ¡Hola a todos! Aquí Eddy en un nuevo vídeo. Hace que no, hace que no hago un vídeo en la vida. Y bueno, ¿qué os traigo en el día de hoy? Os voy a contar un poco la historia primero. La historia es la siguiente. Últimamente, por los proyectos que llevo, he necesitado de, literalmente, no de con TypeScript. Y siempre, siempre tengo problemas. Siempre tengo problemas para hacer el setup de TypeScript. O sea, no sé por qué me dio por utilizar en el backend los path aliases con TypeScript. Y claro, luego al final lo tienes que compilar a CommonJS y ¡ah! y risas, ¿no? Pues los path aliases no iban por ningún sitio. Y tardé como 50 minutos, exageradísimo, buscando en posts por todos los lados cuál era el problema. Entonces, viendo lo visto, lo loco que me volvía para hacer el setup, os traigo para el título. O sea, es que lo tengo preparadísimo para el título. El setup definitivo. TypeScript más Node. O sea, plus, plus Node. Bien, lo primero que vamos a hacer es ir a MyKidHub. Si se ha escribido. ¡Uh! Vale, y vamos a irnos por aquí. Tengo que cambiar ya la foto. O sea, literalmente, el... ¿Qué estamos? Estamos a sábado, pues el lunes me voy a hacer una foto. Vale, que lo tengo por aquí. Que es público. Que lo tendréis abajo en la descripción. Que os pongo el How to Use. Que encima, ese día no sé qué me dio. Que lo tenéis hasta para montarlo en un docker. ¿Vale? O sea, está todo chillín. ¿Vale? Vamos a verlo poquito a poquito. Ya os digo que lo monté hace un tiempo. Lo he estado perfeccionando. No os creáis que lo he estado perfeccionando tanto. ¿Vale? Solo que tenía el vídeo en la recámara. O sea, yo quería hacerme... Espérate, a todo esto. Tengo la cabeza gigante. Entonces, no vais a ver. Ah, ah, ah. Vale, si sé mover, lo mejor. Se me está escuchando la voz, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, vale. Llevo los cascos, pues realmente no estoy escuchando nada. O sea, realmente me puedo quitar los cascos. Lo que pasa es que me siento más cómodo con los cascos porque así me escucho la voz. Con los cascos no me suelo escuchar la voz. Pero bueno, don't worry. Entonces, la historia, ¿cuál es la historia? Vamos a hacer esto chiquitito. Más chiquitito, ¿vale? No me lo vais a ver casi. Vale, lo siento, pero no me lo vais a ver casi. Y así me voy a poner como por aquí. Aquí estamos, ¿bien? Chilling. Bien, lo que vamos a hacer es, vamos a clonarnos esto. Me voy a traer el teclado más para acá. Y vamos a hacer por aquí un git clone. De esto de aquí. ¿Fatal Destination? ¿Cómo así? Ah, vale. Que ya lo tengo en el escritorio. Un segundo. Que me lo huele. Bueno, un segundo que me lo huele, ¿no? Un segundo que haga un backup. A ver si voy a tener más cambios. Vale, vamos a hacer una guarrada. Es que vale. Vosotros no lo sabéis, pero en mi otra pantalla tengo literalmente todas las nuevas carpetas que no quieres ver. Pues ahí están, en la otra pantalla. Bueno, lo dicho. Nos vamos a traer esto por aquí. Vamos a abrir una terminal. Uy, nuevo. Vamos a abrir una terminal. Vamos a hacer un git clone. Esto de aquí. Vale. Y vamos a hacer un CD a NTD Implementation. Y vamos a hacer un code punto. Así. Vale. Y os voy a explicar un poco cómo lo he estructurado, ¿vale? Es un setup básico porque justo además lo utilicé que la verdad que bastante bien, ¿vale? Ahora os lo cuento un poco y porque de esto voy a sacar una idea para otro vídeo. Pero bueno, amenizando, ¿vale? Necesitaba montar un web service que punto y final genera PDFs, ¿vale? Entonces, me vino de perlas porque justo esto lo monté el domingo pasado. Necesitaba el web service como para el lunes o como para el martes. Me traje el repositorio, monté web service, todo divino. O sea, lo hice ultra rápido. Y pues nada, os lo traigo ahora para que lo veáis. Lo primero que vamos a hacer es instalar las librerías. Vamos a hacer un NPM IP. Es más, creo que lo pongo en el Ritmi, ¿no? ¡Fua! Encima que lo pongo en el Ritmi. Espectacular. Me parece espectacular. Ay, 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 ay. Tarda lo suyo. Bueno, bien. Voy a empezar por el principio, ¿vale? Si nos venimos al package.json, como podemos estar viendo, aquí tenemos tres scripts, ¿vale? Tenemos primero el build, tenemos como segundo el start, y luego tenemos build start y el death, ¿vale? Que sería el de desarrollo. Bien, ¿quiero empezar por aquí? No, lo primero por lo que tendríamos que empezar realmente es por el tsconfig, ¿bien? Aquí en el tsconfig, configuración básica, excluimos los no de módulos, incluimos las rutas que estén dentro de SRC, que es donde está nuestro proyecto, y en plan configuración básica, para que te lo traduzca a common.jess, pero la que esté tarjeteada, sea los es módulos, aquí, o sea, en el proyecto. Y luego están configurados aquí los path aliases, que lo que me costó, ¿vale? Lo que me costó, ahora os lo cuento por qué me costó, porque tenías que utilizar como una especie de intermediario a la hora de hacer el build, ¿vale? Pero bueno, aquí solo hay un path aliases, que en este caso, lo que hace es ir a esta ruta de aquí, pero que podríais crear tantos como quisierais, o podríais hacer el típico que hay en el frontend que utiliza Next, que es el del arroba secas, podríais utilizarlo, ¿vale? Esto es para realmente como que no utilizar rutas relativas, utilizar, bueno, realmente esto lo que hace luego es un cambiazo a la hora de compilar, a la hora de transpilar, porque es TypeScript, siempre me pasa lo mismo. Bueno, ahora sí, pasamos al package.json, que bien, ¿qué podemos ver aquí? Realmente aquí, lo que hay que apreciar, voy a hacer un control más y todo, ¡fum! Madre mía, un control más, porque no me veo, porque estoy ciego. Bien, empecemos por el principio. Por aquí tenemos la build, que como podemos estar viendo, se está ejecutando el tsc, que al final lo que hace es coger el tsconfig que haya en la raíz del proyecto, ejecutarlo, y nos genera una build, ¿vale? Y luego tenemos el tsc alias, que es lo que me permite a mí al final que me haga el cambiazo con el path alias, ¿vale? Ahora se enseña el proyecto, luego ejecutaré los scripts, y así pues lo veis todo en... Bien, luego tenemos un script start, que es muy sencillo, que lo único que hace es apuntar a la carpeta que acabamos de... la build que acabamos de generar, apunta esa carpeta, y pues nos enseña lo que viene siendo la API. Bueno, la API o el service, como lo quieras llamar. Luego, tenemos otro script, que es el build start, que hace las dos acciones, o sea, las anteriores, que bueno, que realmente podría haber hecho un npm run, build npm run, start, pero bueno, vuelvo a escribir los dos comandos y ya está, sabe chile, sin ningún problema. Bien, y luego tenemos el dep, que el dep hace muchas cosas, ¿vale? Aquí tenemos, que primero lo que hace es compilar, luego tenemos la biblioteca concurrently, que bueno, que viene siendo una librería, que debería de estar aquí, si le ha puesto bien nada, encima lo he puesto bien, ¿vale? Porque es una librería que se utiliza solo en desarrollo, por eso está en Deb Dependencies, bien, entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Veis estas separaciones de aquí? Quiere decir que, primero ejecuta, primero ejecuta, creo que los ejecuta a la vez, ¿no? Con concurrently, espérate, porque me he venido aquí de flipado, ¿vale? Me he venido aquí de flipado, pero como lo hice hace una semana, y obviamente, mira, entre que sé, en inglés justito, ¿vale? Simultáneamente, efectivamente, lo hace a la vez, ¿vale? Entre que sé el inglés justito, entre que me hago el flipado, ¿vale? Pero no siempre, ¿vale? Solo a veces, solo para vosotros. Bueno, pues bien, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que hace esta librería? Ejecuta estas tres cosas de aquí a la vez, o sea, ejecuta el TSC, el menos W, es para hacer watch, de, es decir, al final, que lo que hace es que cuando tú cambies algo en el archivo, siga escuchando. El TSC alias también está en W watch, para que te coja los paz aliases en el momento, y luego, además, también está en watch, la build que acaba de generar. O sea, lo tenemos todo. Esto lo que hace al final es que, mientras tú vas desarrollando, se te está generando la build, se te está generando los paz aliases, y, además, se te está ejecutando el código, ¿no? Al final, vas a ver, eh, la API. Bien, y ahora os enseño un poco, ¿qué más me he montado? Porque me he montado un montón de cosas. Bueno, tampoco un montón de cosas, pero yo vengo aquí a vacilar. Bien, ¿qué hemos montado? Lo primero, un punto de entrada, que es este index.ts, ¿vale? Que como podemos estar viendo aquí, ¿vale? Nos está cogiendo una variable port, que viene de config, ¿vale? Y esto, simplemente lo que hace es, nos traemos la librería .env, para que nos deje cargar nuestras variables de entorno, de nuestro archivo .env, que en este caso, no lo estáis viendo, porque yo en el gitignore, tengo puesto el .env, y por lo tanto, nos está subiendo a git, pero tengo por aquí el .env, ¿vale? Que simplemente le quitamos el .env, todo preparado, es que el Edgardo ha preparado, ¿vale? Y así ya nos funcionaría nuestra variable de entorno para el puerto, ¿vale? Y nada, aquí simplemente un mensajito, ¿vale? Para que veáis que funciona, aquí para, en caso de que ocurra un couch exception, ¿vale? Que es esta extensión, excepción, que no podemos controlar, pues, que la recoja, y que reviente la API, porque realmente, termina el proceso, entonces la revienta. Bien, luego, en el app.ts, tenemos muchas cosas, tenemos too much cosas, ¿vale? Bueno, tampoco too much cosas, lo primero estamos utilizando express, ¿vale? Tú puedes utilizar lo que te salga de la nariz, ¿vale? Para sernos sinceros, pero en mi caso, puedo utilizar express, ¿vale? Si quieres utilizar jono, si quieres utilizar, no me sé más, ¿vale? O sea, literalmente, bueno, si quieres utilizar nextgs, next, nextgs, bueno, pero nextgs por debajo, ¿qué utiliza express, ¿vale? Así que, no more. Eh, no, pero hay un montón de más. Además, encontré una que tenía como el logo de un pájaro, que no sé cómo se llama, creo que se llama feeder. ¿Feater? A ver. Búsqueda, búsqueda. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¡Buah! ¡Soy Dios! ¡Soy Dios! ¡Soy Dios! Vale, 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 vale. Vale, lo que no sé es utilizar, a lo mejor utilizar express por debajo, ¿vale? Pero entiendo que no, o sea, lo pondrá en su ecosystem. ¡Soy Dios! ¡Soy Dios! Eh, no, 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 no sé ni qué pondrá, pero sí, ¿vale? Este es otro framework que también podríais utilizar en el backend, ¿vale? Yo utilizo express porque, porque soy así de guay. A lo mejor, no es la opción como más, la más rápida o tal, ¿vale? Porque, pero porque lleva mucho tiempo y tal, yo utilizo grueso porque lleva mucho tiempo y tal. Entonces, bueno, vamos a verlo todo un poquito en perspectiva, ¿vale? Lo primero de todo, aquí tenemos el punto de entrada de nuestra aplicación, donde nos traemos express, ¿vale? Luego, eh, aquí me traigo también el router de express, eh, ahora lo veréis a continuación por qué. Luego, esto de aquí, que yo lo que hago es que creo un logger, ¿vale? Y lo creo con la librería Winston, ¿vale? Es un logger muy básico, creo que además, o sea, vale, estos son los logs básicos, eh, que genera, ¿vale? Que debería haber una carpeta, vale, no hay una carpeta de logs porque todavía no hemos ejecutado el proyecto, ¿vale? Luego aquí unas funciones que me hacen de helper para poder utilizarlas, luego aquí es el formateo específico que le establezco al log, que igualmente creo que está un poco bugueado porque me genera unas letras así raritas, lo tendré que ver, ¿vale? Pero sin prisas, ¿vale? Es un simple logger, nos genera una carpeta logs, creo que nos genera una carpeta logs, me suena que sí, si nos genera una carpeta logs con tres niveles de log, uno que es a la hora de debuguear con las peticiones, otro que es en caso de una excepción, y uno que simplemente es de info, que creo que realmente es igual que el de debug, bueno, no es realmente igual que el de debug, porque te diría que el de debug solo se ejecuta cuando estás desarrollando, y el de info se ejecuta, el de info son todas las peticiones, todas las peticiones que llegan al API entran al de info, da igual que estés en desarrollo o que estés en producción, pero ahí lo tenemos. Bien, luego, ¿qué más cosas metí aquí? Vale, esto es el request logger que viene de la otra librería, que es simplemente para que se ejecute el logger y te haga los logs. Luego, el express.json viene siendo la forma, puedes utilizar también body parser, ¿vale? Que es otra librería, pero lo tiene nativo express, ¿sabes? No es cuestión de, pues, utilizar otra librería más, ¿vale? Puedo utilizarlo con express y ya está, lo mismo con el url encoded. ¿Y esto qué es lo que nos permite? Esto al final lo que nos permite es recibir como cuerpo de una petición el json, ¿vale? Sin más, eso no tiene nada más. Luego, cookie parser, ¿vale? Ya os digo que esto es como una implementación base, por eso está el cookie parser ahí, ¿vale? Aunque luego no lo utilice, que es que, es más, no lo utilizo, esto simplemente para poder percibir y manejar cookies. Luego, tenemos, estamos utilizando helmet, ¿vale? Para hacer estos filtros, en plan, son como posibles ataques a tu app, ¿no? Y pues tienes el XSS filter, el no sniff, el high power buy, que es un header, el framework, que no me acuerdo por qué, realmente no me acuerdo por qué puse el framework, ¿vale? No sé ahora mismo específicamente lo que hace, pero lo puse porque lo veí y era algo, o sea, por eso lo puse. Luego tenemos la librería Compress, ¿vale? Que es una librería que utilices en Express, que es para hacer que las peticiones, ¿vale? Se compriman, ¿vale? No me acuerdo exactamente qué, qué es lo que hacía que se compriman, pero sí que es verdad que vi una diferencia en cuanto a milisegundos, en cuanto a la petición, y era bastante reducida. Entonces, ¡pum! Ahí lo tenéis, comprimido. Bien, luego esto de aquí, esto de aquí es la leche, el Grab Asim Controllers, ¿vale? Viene siendo una tryhard de hada máxima, máxima, ¿vale? Que es para... Bueno, ahora lo explico todo en cuestión, ¿vale? Pero viene siendo un handler de errores global. Mis tío, espérate, ¿cuántos minutos llevo? ¡Ay, 14! Espérate, que luego para interés esto va a ser una historia. Bien, luego tenemos el course, que está seteado como global, ¿vale? Ya vosotros podéis establecer las rutas específicas a las que queréis que aplique la librería. Bien, luego tenemos por aquí el enrutado de nuestras rutas, por así decirlo, que va justo debajo del Grab Asim Controllers, es necesario que vaya justo debajo del Grab Asim Controllers. Así que, os voy a explicar el Grab Asim Controllers, para que... porque no lo he explicado. O sea, ha entrado, pero no lo he explicado. Así que lo explicamos. Fácilmente, ¿vale? Esto, como es TypeScript, pues tienes que tipar a Astrapía, ¿vale? Bien, lo primero que tenemos aquí es un handler, ¿vale? Un handler de... Me saldrá, de errores, ¿vale? Y simplemente, lo que hace esto es... Cada una de nuestras rutas va a entrar aquí. Si da error, haces esto, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que igualmente, igualmente, si tú lo hicieras esto por cada una de las rutas, no estarías ahorrando código, ¿vale? Yo quiero no tener que hacerlo por cada una de las rutas. Entonces, me inventé esta paranoia de aquí, ¿vale? Y con esta paranoia de aquí, lo que hago es que el router, que yo ya he definido, que lo he definido aquí arriba, a cada una de las rutas de ese router, le voy a estar aplicando ese Try and Catch, ¿vale? Que es literalmente lo que hace. Aquí, ¿vale? O sea, podría explicarlo sencillamente, ¿vale? Viene siendo que tienes estos métodos, estos son los posibles métodos a los cuales se les va a aplicar a cada una de esas rutas, ¿vale? Yo, por cada uno de los métodos, bueno, aquí hay una paranoia que alucinas, ¿vale? Y al final, al final de la película es... Si se da un error, ahora lo veréis en las rutas, ¿vale? Vamos a entrar en las rutas, para que lo veáis. Pero bueno, antes de entrar en las rutas, esto de aquí vendría siendo el... como el punto de entrada, o sea, cuando iniciemos la app y vamos a ver Welcome to NTD, que es Not TypeScript Docker. No sé por qué... Bueno, el Docker es porque ya que estuve ese día, hice el Dockerfile, y ahí lo tenéis. es Implementation y la carita de Diablo, ¿vale? Luego, esta es la parte que tengo... Bueno, que no está ni configurada, del Error Handler. Porque, ¿qué viene siendo esto? Aquí está el Try and Catch, que realmente el Try and Catch es el Handler, pero no es del todo el Handler, porque el Handler realmente es el que maneja el error. El Try solo lo... como lo pasa, ¿sabes? Es como que le da como una raqueta de pádel a la pelota, ¿vale? Pues eso hace el Try and Catch. Lo pasa. Y a quien se lo pasa, se lo pasa a este Error Handler. Pero vamos a ver primero las rutas y luego os enseño por encima el Error Handler, que tampoco es una locura de Error Handler y podría ser de otra forma, ¿vale? O sea, es que realmente la forma de implementarlo es en función del proyecto. En mi caso, pues con uno global me bastaba. A ver, tú puedes hacerlo por rutas si quieres implementar errores específicos. Bueno, la cosa, nuestras rutas. Si no, venimos aquí, ¿vale? Aquí también me le ocurre que te cajas, ¿vale? Esto viene siendo que va a coger... Vale. Yo tengo mi ruta de información, que viene siendo datos adjuntos de mi PC, ¿vale? Por ejemplo, la CPU, la memoria, el OS... Bueno, y si estuvieras en un servidor, si tuvieras la API en un servidor, pues te daría los datos de ese servidor. ¿Vale? ¿Qué es lo que hago? Yo aquí creo mi ruta de info con todas mis endpoints y luego aquí yo hago la de... Soy un listillo, ¿vale? Y todas las rutas que yo creé con este punto routes punto me la va a coger, ¿vale? Y las va a integrar en el router sin que yo tenga que hacer realmente nada. O sea, yo realmente lo único que tengo que hacer es escribir este archivo, ¿vale? Genero otro archivo. Vale, vamos a generar otro archivo para que lo veáis, ¿vale? O sea, yo lo único que tendría que hacer ahora es que vamos a copiar y pegar, vamos a llamarlo test, ¿vale? Punto routes. Bueno, me he puesto a hablar, se me ha ido la concentración de escribir y aquí estoy, ¿vale? Y pues nada, vamos a quitar todo esto de aquí, vamos a poner aquí test, vamos a poner router, me podría haber quedado con él esto, no hubiese sido más sencillo, ¿vale? Barra test y vamos a decirle que este va a ser así, le vamos a decir que... Me voy a colocar bien un teclado porque si no, si no, si no, vale, y hoy, le vamos a decir que nos devuelva un JSON por aquí, todo sencillito, le vamos a decir un message, hola, YouTube, ¿vale? Y así pues lo probamos, bien, y con esto que he hecho yo aquí ya tendría la ruta implementada de mi API, vale, tan sencillo como es, vale, bien, ahora luego os lo enseño y lo probábamos, ¿vale? Pero veis, os he tenido que generar el archivo, no es como que haya tenido que añadirlo al router general, bueno, pues esto está hecho para eso, y ya está, sin ningún problema. Bien, y luego, por último, es la parte de la que le decimos a la aplicación utiliza el router, y luego aquí tenemos en nuestra configuración, en nuestro hardware, ¿no? Por así decirlo, que viene siendo estos dos de aquí. Y dirás, ¿por qué viene siendo estos dos de aquí? Porque esto implementa una función específica, ¿vale? Y luego, aquí hago log, hago mis cositas. Realmente podría haber sido un, ahora lo pienso, podría haberlo hecho en uno, pero no me acuerdo por qué lo hicimos. Pero bueno, sí, vamos a probarlo. ¿Durante cuánto? Repetidos. Que luego, luego, ¿cómo voy a contar eso? Pero estamos juntos. Eh, LPM, Runded. Vale, ahora es cuando falla, ahora es cuando revivienda. No sería la primera vez. Vale, que voy a decir que como especificaciones. ¿Qué está pasando? ¿Module? ¿No te found? ¿Cómo que no encuentras leave config? Esto está en el color. Ah, vale, sí, sí, parece que sí que está. Sí, lo he preguntado. Sí, lo he preguntado. Vale, entiendo, vale, no le dais caso a este primer error, ¿vale? Es porque como se ejecutan a la vez, vale, realmente si no quisierais que os apareciera este error, habría que buscarse una librería que hiciera una wait y que ejecutara primero este, esperara como un segundo, bueno, no, realmente tendría que ejecutar estos a la vez y este ejecutarlo después. Sí, o sea, como esperar un segundo a ejecutarlo. Sí, pues podré buscar una librería que os esperara un segundo a ejecutarlo y ya está. Eh, bueno, pero bien, ese es el caso, el caso es que va, ¿vale? Simplemente no le hagáis caso a esto y ya está. Ni os vayáis, me pico, 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 vale, sí, vamos a probar que funciona nuestra ruta test, que si no me equivoco, vale, tengo que ver aquí el hierro, tengo que ver aquí el hierro, vale, hemos dicho que era barra API, barra test, y ahí lo tenéis, o sea, mágico, magia, magia pura, hur, 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 magia pura, chavales, me encanta, 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 hey, hey, por qué no vas, por qué no vas, ah, no, que lo tenía configurado en API, barra info, barra cero, barra, y ahí lo tenéis, con mi Intel de 13ª generación, brutal, así que nada, espero que os haya gustado, dejad un like, comentad, suscribiros, darle estrenitas al repositorio, si os gusta, si no os gusta más, no hay estrenitas, y nos vemos en otro vídeo, chau, chau,